Como un tejido del viento se lleva por donde hielo Que pena haberte perdido Como siempre hay una estrella que se va al infinito Quiero que se oiga mi canto Como me dolió perderte después de creer en el acto Como siempre hay una estrella que se va al infinito Que me quiera dar un consejo Que me quiera dar un consejo A ver un pasito para adelante por favor Un pasito hasta acá Ahí nomás, ahí nomás Uno, dos, tres, ok Y nos vamos a los otros tres, a ver Una paleta Una paleta Te quiero Te quiero Te quiero como una vez Te quiero que empiezo Se quema por donde quiera Te quiero Te quiero que empiezo Te quiero como una estrella Y es algo adentro El aplauso para todos, por favor No se vayan, no se vayan No se vayan Ok, le bajamos Un poquito a la música Vamos a premiar Con aplausos Y con el cariño De todos ustedes, ok ¿Sí cantaron todos? ¿Sí, verdad? Ok Vamos De izquierda a derecha El aplauso para el número uno El aplauso para la número dos A ver, número uno Número dos No, 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 la número dos Muchísimas gracias Vayan a sentarse en su lugar Por favor Ok Y así nos vamos a ir eliminando Al que le aplaudan menos Ok El aplauso para la número tres Pero tienes otra oportunidad De la voz México Número tres Ok De veras hubiéramos volteado Unas sillas, ¿verdad? A ver, señora De una voltea su silla, por favor A ver, señora A ver, señora Ok El aplauso para el número cuatro Muchísimas gracias, compadre Ok El aplauso para la número cinco Se queda Y el aplauso para el número seis ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! Y el aplauso para el número seis ¡Bravo! Ok Se quedan las dos ganadoras Que te queden tres concursiones Para ganar el saldo Muy bien, pues entonces Súbele tú No, que suba él ¿Ah, yo? Sí No, pueden escoger Alguien del público A quien ustedes digan ¿Quién quiere? María ¿Quién? Ah, el señor El señor está levantando la mano Mira No, yo estoy grabando Pásenle, pásenle Pásenle, joven No se queden con las ganas Pásenle Ponle un pechito de la pista Para ver ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien ¡Bravo! Esta canción normalmente La cantamos Como cuando salimos Perdón Cuando salgo muy pedo De la cantina ¿Canto esta canción? ¿Ustedes no? Por supuesto Dice más o menos así ¡Viene! 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 Yo sé bien que soy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Y mi palabra es la ley No me condena No me condena Ni nadie Quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Venga! ¡Venga sus oros! ¡Eso es! ¡Qué bonito! Vamos con los coros Ustedes canten fuerte Una mierda en el camino Una mierda en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar 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 Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Vamos! ¡Vamos, dice! Con dinero y sin dinero Vamos siempre No se escucha Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Esos aplausos, por favor! Ok, me avisaron por el monitor que les vamos a regalar una botella al que haya cantado mejor. Eso normalmente lo hago en las noches, así que hoy no va a ser la excepción. Ahí está la botella, ya la vi. Ahora vamos de derecha a izquierda. ¡El aplauso para el número uno! Todo por la botella, ¿verdad? ¡El aplauso para el número dos! ¡Qué es descalificada! ¡Muchísimas gracias! ¡Y el aplauso para el número tres! ¡Está parejo, eh! ¡Está parejo, fíjense! ¡El aplauso para el número uno! ¡Para el número dos! Nada más tenemos una botella, ¿qué vamos a hacer? ¿Un desempate? ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. El que dure más cantando sin soltar el aire, es el que va a ganar. ¿Estamos? ¿No? ¿Se lo damos a las mujeres? ¡Sí! ¿O a los hombres? ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Pásale por tu regalo, por favor! Ahí con el interventor de aquí de Iztapalapa, el señor Roberto Segoviano. ¡Las mujeres no toman! ¡Las mujeres no toman! ¡Cómo no!